Bueno, la verdad que siempre estamos acostumbrados a que en el agite de la campaña los candidatos se alejen un poco de las propuestas que deben de presentarle a la ciudad y terminen en unas disputas, obviamente, de señalamientos el uno con el otro. Yo creo que esto hace parte de la dinámica de la política, pero la ciudad requiere conocer mucho más. La ciudad requiere conocer más el pensamiento del candidato, conocer del candidato qué conocimiento tiene de la ciudad, qué conocimiento tiene de las finanzas públicas, qué tan versado está el candidato para manejar una ciudad que tiene tantas complicaciones. Es bueno que los candidatos expongan a profundidad lo que pretenden hacer con esta ciudad, que salga a flote el conocimiento de cada uno de ellos para que el ciudadano que aún no ha definido su voto tenga la oportunidad de conocer unas propuestas serias, unas propuestas de desarrollo ciudad, unas propuestas que le permitan al votante, por supuesto, fijar una postura de qué es lo que queremos de la ciudad. Yo creo que aquí hay que generar unos cambios fundamentales. Ibagué requiere unas intervenciones estructurales muy fuertes y desde luego que le falta a todos los candidatos hablar de eso. Aquí se habla de movilidad y se hablan de unas cosas sencillas. ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que mejorar nosotros en movilidad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mejorar aquí en calidad de vida? ¿Aquí qué es lo que tenemos o qué podemos hacer nosotros para mejorar la generación de empleo? Aquí hay unos temas estructurales que ameritan que hayan unos debates de profundidad y que los candidatos definitivamente demuestren que efectivamente están preparados para gobernar esta ciudad a partir del 2024.